mal y bueno mal la partida esta que cabe cuanto dura vamos a jugar con la mp obviamente, mira acaba de empezar la partida ¿dónde estarán? son dos y uno va a un pin que flipa, los dos van a un pin que es brutal venga pues un dos para dos el compi mira facilito están en el medio del mapa coño me asusta ¿dónde está el otro tío? estoy escuchando creo tal vez no está campeando a hierro ¿es1,2? si estás listo ¿y está listo? ¿cara un estirador de sites? y colocando un granado de sites ¿cara? ¡conena listo! ¡cara un granado de sites ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Eh! ¡We've lost the lead! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está encampeando los nuta, ¿no? ¡Buah! ¡Y rajando, tío! ¡Hija de puta! ¡Está aquí atrás, tío! ¡Otro! ¡Qué pesado el nuta ese, tío! ¡Uy! ¡No! ¡Está ahora en la escalera, tío! ¡Para no está campeando a hierro, eh! ¡Sí, ¿no? ¡Sí, no! ¡Bueno! ¡Te va otro, eh! ¡Te va otro, te va otro, te va otro! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí abajo, eh! ¡Abajo y en el pasillo largo! ¡No! 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 ¡Está aquí abajo mía! ¡Está aquí abajo mía! ¡Está aquí en las escaleras, ¿vale? ¿Los dos o uno? Uno no me he visto Está tocadísimo Vienen, vienen, vienen La piña esa, tío Van por el medio, no os noto Bueno, hermano Me tengo que bajar de aquí Me tengo que bajar de aquí Porque ya he hecho aquí Tela de amigo ¿Qué dices? ¡Que no muere! ¡Que no muere! ¿Cómo, tío? Está tocado por ahí, ¿eh? Buena El otro está en la escalera, ¿eh? Te sube por el medio Te sube por el medio No, me mata, me mata ¡Corre, corre, corre! Es imposible que hayas sabido Que yo iba para allá Va, hijo de puta Está campeando ahí el nota, tío Atrás todo el rato, ¿eh? Ahí, está ahí, está ahí, está ahí Tienen las escaleras Están en las escaleras todos los días Tío, todos los pasados, ¿eh? Sí, sí No se mueven de ahí Hijo de puta, tío Están ahí un nota con la espada Y el otro Están ahí, tío Flipante, de verdad Es que no salen, tío ¿A los dos? Sí Me viene otro Me viene otro Corre, corre, corre No, ahí no hay nadie ¿Eh? Miren, vienen por las escaleras otra vez ¿Muerto el de abajo? Vale Sí Sí No tomen las escaleras, tío Imposible, tío Se pone ahí Otro muerto No, no, la campeara aquí dentro Ahí va Muerto aquí otro Muerto ese Ahora, bueno Vienen, 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 vienen por aquí Están entrando por abajo Enfrente justo A ver si están subiendo No muerto Muerto otro Buena Está uno abajo, ¿eh? Muerto otro en medio Bueno, hermano Otro muerto Me estoy haciendo la picha a un lío Aquí hay otro en medio Hay otro en medio aquí Muerto No tienen las escaleras Otra vez matar al mismo Donde mismo Tengo Harry Vale, tíralo Tienen que cubrir la escalera Vi para la escalera Vi para la escalera ¿Vas tú? Venga, vas tú No te metas mucho de respawn de aquel lado No Venga, venga, venga Venga, venga Ah, hijo de puta Se me ha escapado la Esta gente irá Con sangre fría Con sangre fría Sí, sí, sí Sí, porque van con la mano Se han puesto la clase de sangre fría Los controlas ahí bien, ¿no? Sí Con la espalda Te lo he controlado Buena Tengo Harry, ¿eh? Hay otro en medio Muerto Bueno, hermano Muerto Muerto ¿Tú lo matas? Vale Ahí está, mírame el fondo Yo tengo a chopper, ¿eh? Yo tengo a Harry Voy a tirar los míos Para ver por culo Tengo a chopper, gane Yo también, tío Vale, vale Aguantamos, aguantamos Bien Estoy tocado, estoy tocado Estoy tocado Como me mete allí y rompe el motor No, 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 no Te puedes ir por el medio, ¿eh? Te puedes ir por el medio No, está cambiado Voy a venir por aquí Está lo todo ahí al fondo Está lo todo ahí al fondo Lo voy a tocar a otro Otro muerto en medio Bueno, hermano Yo me quedé en nueve, ¿eh? Para nuclear Sigue, sigue Vienen por aquí, creo Sí, vienen por el medio No, yo voy al medio, no loco Ahí, va por el medio Va por el medio Vuelto Ah, qué buena Y yo voy a tonto Si te la saca, no la tire Vale ¿Estás muerto? Buena Tengo por aquí uno, ¿eh? Está abajo, creo Te va para ti, ¿eh? Por el medio No lo escucho, tío Te escucho, pasó Pero no creo ¿Cuántos te faltan, y yo? Seis Tío, me la juego Tiro ya el chopper, gane Como vea Otro muerto ahí al fondo Voy para allá, voy para allá, ¿eh? Cúbreme, cúbreme Voy a tirar aquí mismo Me la juego Lo malo es que se meten en medio Sí No, uno está por tus escaleras Te vas, ¿eh? ¿Por mi escalera? Sí, por el pasillo principal ¿Y el otro? Y el otro va para allá Para el pasillo principal también Uno muerto ¡Nuclear! Aguanta, aguanta, aguanta Aguántala Nuclear No mato, no mato a nadie ¿Qué tiempo queda? Dos minutos Te va Te va uno por el medio, ¿eh? Te va por uno por el medio Creo que va a subir, ¿eh? Sí, va a subir, va a subir Sube, sube, sube Te sube por el pasillo Buena Coberto Otro va por el medio, ¿eh? Los dos van por el medio Los dos van por el medio ¿Pero por la escalera? Sí, 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 sí Ahí los tienes, los tienes ahí Tienen que estar por ahí, ¿eh? Están por ahí que lo he visto ¿Eh? ¿Lo tiro yo? Tíralo, tíralo Ahí está, ahí está, ahí está Mátelo, mételo Vale, déjame ponerme ahí Déjame ponerme ahí ¡Está ahí! Me muete ya, hostia Tírale, tírale, dale Ahí, dale, camorra Dale, camorra Dale, camorra La nuclear viene Dime siempre que es donde vienen, ¿vale? Para ir sabiendo Van para dentro de la casa, tío Van por medio ¿Por medio? Cuidado de mí Sí Ya te he matado a uno, ya te he matado a uno Hostia, no tengo munición, padre Dale, 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 dale Que amorra Ay, cabrón Eh, que no se muere Sí, la última nuclear Sí, señor Vamos, nuclear Nuclear Vamos ya Vamos ya Vamos a tomar por culo, primo La tira tú o yo Al carajo GG Crexo Sí, señor W nuclear en la partida Por parte de mi coleguita Y yo Y ahí estaba en nota Que lo acabo de ver Sí, señor, chicos Sí, señor Muy buena Han empezado los nota a jugar Y de repente 41-2 y 42-2